¡Dóctor! ¡Se murió uno, doctor! ¡Uno se murió uno! ¡Dóctor! ¡Sí, sí, está muerto! ¡Botadores, al agua! ¡Dóctor, no! ¡Dóctor, otro doctor! ¡Se murió, doctor! ¡Sápenlo, doctor! ¡No te lo eres! ¡Al agua! ¡Dóctor, dónde está, no! ¡Dóctor, dónde está! ¡Ese doctor no revisa bien, hombre! ¡Dóctor, doctor! ¡El blanquito, el abloncito! ¡Botadores, al agua! ¡Ey, ey, ey, pues, pajarito! ¿Por qué me van a botar, pues, hombre? Ya sabes más que el doctor. ¡Ay! 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 Oye, Uso, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Cuéntame. ¿Por qué no se puede tener relaciones cuando la mujer está embarazada? ¿Por qué la mujer no puede tener relaciones cuando está embarazada? O sea, tú lo que quieres decir es que hay mujeres que tienen sexo cuando están casi al parís. Ajá. Porque ese doctor se lo quita porque una mujer embarazada la ponen en cuatro. La verga, en el jopito, en el peladito. Por eso que salen homosexuales. O sea, del otro bando. ¿Ya me entiendes? Sí, eso claro, la verga, en el jopito, en el peladito. En el peladito, salen cagadas. No, no, no. Digo yo. No, 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 no. ¿Tú con quién chateas margarina? Ah, con el cachorro. Imagínate, le pongo una de cinco en el cachorro porque tiene como 15. El de las pizzas, ¿tú le ves el listado? El de las pizzas, el del Uber, el mecánico. El que me lleva para las partes de la motica, el gasolinero. No, 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 no.